Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a La Señal de Hípica TV. El día de hoy viernes tenemos Full Track, los cuatro hipódromos, Goldstream Park, Lauderdal Park, Santanita y Golden Gate Fuse. Y estamos comenzando con lo que será el show en el hipódromo de Golden Gate Fuse. Tenemos nueve competencias en el programa y la primera valida será en la cuarta competencia. Vamos a empezar viendo los tickets para el día de hoy. Vamos a empezar con el ticket del Early 25 y una línea en la quinta competencia, el número dos por 54 dólares y vamos a ver entonces el ticket del Rainbow Six por 115 con 20 y mi línea será en la séptima competencia, el número dos. Empezamos entonces con la primera valida, un claiming por 5 mil dólares condicionado para ganadores de dos en distancia de una milla para yeguas. Y en esta cuarta competencia me gusta muchísimo el número seis, Miss You Mom del establo de Edmo, llega con la conducción de Kate Frey, viene de llegar segundo a solo un cuerpo en el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Tiene 50% de efectividad corriendo en la distancia, por la verdad que es un experto cuando corre la pista de Golden Gate Fuse, además que ya se ha ganado a varios de sus rivales. Lo voy a acompañar con el número uno, se trata de Fruit Foley del estable Daniel Franco con la conducción de Jockey Ayuso, hay que eliminarle por completo esa última competencia. Si ven el retrospecto de este ejemplar, viene a enfrentarse en lotes muy superiores al que va a enfrentar el día de hoy. Viene de correr en Allowans y hace claiming por 8 mil dólares, baja ahora uno de 5 mil, un lote sumamente cómodo. Así que yo creo que si se le sale la clase debería estar decidiendo. El número cuatro, Cimarron del establo de Roger Hassan con la conducción de Silvio Amador, que lo conoce a la perfección. Este es un ejemplar, hijo de Berrazano, nieto de More Than Ready, para mí uno de los ejemplares con mejor pedigree en esta competencia. Y por último me voy a quedar con el número cinco, Círculo de Ganadoras del establo de Sergio Ledesma con la conducción de Jockey Monroy. Vienen de ganar la última competencia, suben ahora de lote, vamos a ver qué tal lo hacen. Pasamos entonces a lo que será la quinta competencia y empieza acá el APIC 5 de la tarde por 54 dólares. Vamos a verlo ahora en pantalla. Y como pueden ver, mi línea será en la séptima competencia, el número dos. En esta quinta competencia es un claiming por 3.50, condicionado para ganar en distancia de una milla para yeguas. Este es un lote sumamente discreto, un lote bastante, bastante flojo. Yo voy a colocar a la número dos en línea para tener algo, una línea y abaratar costos en el APIC 5. Se trata de Smoking into Head del establo de Ruby Thomas con la conducción de Silvio Rivera. Una ejemplar que viene a llegar segundo a un cuerpo en el mismo lote que viene a enfrentar el día de hoy. Una experta corriendo a la milla y la pista de Golden Gate. Ya se ha ganado a la mayoría de sus rivales. Si es un lote sumamente discreto, aquí es verdad que cualquiera podría ganar. Sin embargo, yo la voy a colocar ahí en línea para poder tenerla como base en el APIC 5 y poder abaratar costos. También tengo a Sweet Chayenne, la número tres. Y a la número cinco, Puppet Singer. Una hija de Puppet. Para mí es mejor pediría la competencia. Sin embargo, la que veo ganadora va a ser a esta número dos, Smoking Head. Pasamos entonces a la sexta competencia, que también es el APIC 4 de la tarde. Entonces, lo vamos a ver en pantalla por 18 dólares. Este es un claiming por 150 condicionado para ganadores de dos en distancia de cinco furlones y medio. En esta sexta competencia voy a abrir con la número cuatro, All American Hero, del estado de Jonathan Wong, con la conducción de Cape Ray. Viene a llegar segundo a un cuerpo en un claiming por 4 mil dólares. Sube ahora el lote. La reclamó Jonathan Wong, quien tiene 34% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo. Va de 3-2 en la pista de Golden Gate Pubes. 50% de efectividad cuando corre en los cinco furlones y medio. Es la velocidad de la prueba. Y yo creo que si parte en punta, va a estar uniendo partida con llegada. La voy a acompañar con la número tres, Cinderella Prince. Otra, quien viene de enfrentarse en lotes superiores. Va a bajar ahora un lote más cómodo, lo que me gusta. De esta yegua es que corre de menos a más. Y hay muchísima velocidad en esta sexta competencia. Así que creo que el planteamiento de la competencia la va a favorecer a ella. También tengo buscando y viene a la número dos, Shonaway. Y a la número uno, Egypt in Love. Las dos tienen bastante velocidad. Creo que van a ser las que salgan a pelearle la punta a la número cuatro, Old American Hero. Pasamos entonces a la séptima competencia del programa. Un allowance por $5,000 en distancia de 5 furlones y medio para yeguas. Una carrera que si la ven por encima, se ve bastante, bastante complicada. Muchas de estas yeguas vienen de romper el main y suben a la hora de lote. Sin embargo, que corre mi best bet de la tarde. Quien defiende el ticket del Rainbow Six, Leapic Five y Leapic Four. Se va a tratar de Girls Evening del establo de Jamie Thomas con la conducción del Jockey Rivera. Un ejemplar quien es la velocidad de la prueba. Viene a ganar de punta a punta y de manera espectacular en un Mene Special Way por $40,000. Sube ahora a un allowance. Sí es verdad que sus otras contrincantes vienen de romper el main también, pero ella viene a romper un Mene Special Way y la mayoría de sus rivales vienen de ganar el lotes de main de $2,500. Yo creo que acá el tema de la calidad va a ser clave. Esta yegua tiene demasiado pedigrí. Es la velocidad de la prueba y tiene un descargo de 5 libros. Ahora es de apenas $115 libras. Yo creo que le va a servir de maravilla. Si parte bien va a estar viendo partidas con llegada. Así que lo número 2, Girls Evening será para mí lo más fijo de hoy en el hipódromo de Golden Gate. Pasamos entonces a la octava competencia. Un climbing por $50,000 acondicionado para ganar una hora de dos en distancia. Así hay furlones para yeguas. En esta prueba voy a abrir con la número 4. Min del establo de Omain del establo de Honey Queen con la conducción de Silvio Rivera. Un ejemplar que hay que eliminar por completo esa última competencia. Baja de lote. Vamos a ver qué tal lo hace. La número 1, Checkout del establo de Félix Rondango en la conducción de Catalino Martínez. Va a correr ahora con el peso completo, sin el descargo. Vamos a ver qué tal luce en esta oportunidad. Y la número 2, JC Einstein. Pasamos entonces a la novena y última competencia del programa. En esta octava competencia comienza el Golden Hour Pick 4, que son las dos últimas carreras de Golden Gate Views y las dos últimas carreras de Santanita Park. Es un ticket que hicimos con nuestro compañero Pedro Cacela. Pueden verlo en pantalla. Y en esta novena competencia empezaría lo que sería el Golden Daily Double. Esta apuesta se trata de la última carrera de Golden Gate Views con la última carrera de Santanita Park. Y el múltiplo viviendo son 5 dólares. Acá también pueden ver el ticket en pantalla. Este es un claiming por 4 mil dólares abierto en distancia de 5 furlones y medio. En esta competencia utilicé mis, aunque la veo bastante complicada, mi ticket multiplicador que tengo hasta 4 ejemplares. En el ticket del Golden Double, porque no tenemos línea, traté de abaratar costos y coloqué una doble línea que va a ser la número 7 Tina's Exchange del estado de Steve Millay con la conducción del Jockey Peña que viene de ganar en un claiming por 10 mil dólares. Baja ahora elote. Sin embargo, va a probar por primera vez tanto la distancia como la pista. Vamos a ver qué tal lo hace y la número 8 Saddle Bar del estado de Milton Pineda con la conducción del Jockey Ayuso. Así que amigos, este fue el show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Views. Recuerden que tenemos 9 competencias en el programa y tendremos este show y todos los tickets en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba canal y pícate. Vamos a ver nuevamente los tickets en pantalla. El Early Pick 5 con mi línea en la quinta competencia el número 2 por 54 dólares. Vamos a ver el ticket del Rainbow Six o del Golden Pick Six por 115 con 20. Mi línea está en la séptima competencia la número 2. Vamos a ver el ticket del Late Pick 5 por 54 dólares también. Mi línea, como pueden ver, será quien defienda el ticket del Pick 6 de la Pick 5 y el Late Pick 4 el ticket del Late Pick 4 en esta oportunidad por 18 dólares y vamos con los últimos dos tickets el Golden Pick 4 las últimas dos carreras de Golden Gate Views y las últimas dos carreras de Santa Anita y el Golden Hour Double la última carrera de Golden Gate con la última carrera en el hipódromo de Santa Anita Park. Así que amigos, recuerden que pueden conseguir este show de pronósticos y todos nuestros tickets a través de arroba canal y pícate.v. Muchísima suerte a todos vamos a seguir con la transmisión de Los Cuatro Hipódromos Ghost Room Park West Laura de Park Santa Anita y Golden Gate Views. Vamos a máster y ya venimos con más de YPICA TV.